de la camisa mangas corta, Gonzalo el presidente de la camisa mangas corta, Gonzalo el presidente de la camisa mangas corta todo el mundo cree que este es drogadicto, todo el mundo cree que tu vienes enchuchado aquí ay no yo soy sano, o apoya a Gonzalo que va, o apoya a Gonzalo que va te puedo ir Sergio, que se vaya, no, que se vaya, Emilio, Emilio respétame que se vaya, que se vaya, que se vaya, aquí hay que apoyar a Gonzalo Castillo Emilio, no, un momentito Emilio Ángeles, un momentito Emilio, no, no, compadre, la mel, espérense no, no, un momentito, no, momentito, aquí es Gonzalo Castillo, que guste, no te guste el presidente de la camisa mangas corta, el presidente, que se vaya